Nacidos en esa isla, trabajé en el teatro, en la televisión, me firmaron por primera vez en esa isla y tienen un corazón maravilloso, un corazón increíble porque nace del campo, del campo, del campo de una isla que a los amamos y yo, ustedes van a saber de qué estoy hablando. No voy a decir nombres. No voy a decir nombres. No voy a decir nombres. ¡Dime, dime, dime! No voy a dejar de verte en el mar, porque no es la tierra, porque no es la tierra, porque no es la tierra. ¡Allá arriba! ¡No te es duro! ¡Duro! ¡Duro! Me he enamorado, jugando de todos lados, sin señas y sin un regalo, abandonado y viviendo en tu vida de todos. Me he enamorado, dispuesto y apasionado, buscando para el mercado, desempleado y pasando filo por tu amor. Me he enamorado, escucho Nueva York, te estoy cantando, la historia de un amor que llegó acabando, arrasando y todo se fue llevando. Vamos con los conquistados, escucho el corazón que estamos bailando, y todo es para un imán que me va a bailar. Vamos conmigo, tanto hacia tu madera, como una troma chupando. Ya está llegando la noche, en la tierra del olvido, las calles se están apagando, vamos y son el sentido. Que no se amane la fiesta, si estás bailando conmigo, en la ciudad que no vuelve, déjame dormir contigo. ¿Dónde está Chile? ¡Dónde está Chile! Me he enamorado, baby yo te quiero demasiado, yo nunca he lobrado, mirando que he llegado. Este amor que he matado, pero sigo como un soldado. Sabes muy bien lo mucho que el ocado me tienes cayendo frío Medio buen río, ya casi no me río Con mi corazón vacío, confundido No puedo entender que ese cuerpo ya no es mío Te lo juro que de todo esto es mío Enamorado, jugando de todos lados Sin secas y sin un recado Abandonado y viviendo en tu pelo de tu amor Enamorado, dispuesto y apasionado Buscando para el mercado Desempilado y pasando filo por tu amor Enamorado Enamorado, jugando de todos lados Sin secas y sin un recado Abandonado y viviendo en tu pelo de tu amor Enamorado, dispuesto y apasionado Buscando para el mercado Desempleado y pasando filo por tu amor Enamorado Enamorado, dispuesto y apasionado Buscando para el mercado Desempleado y pasando filo por tu amor Enamorado, dispuesto y apasionado Buscando Enamorado, jugando de todos lados, sin señas y sin un recado, abandonado y viviendo en tu piro de tu amor. Enamorado, dispuesto y apasionado, buscando para el mercado, desempeado y pasando pilo por tu amor. Enamorado, dispuesto y apasionado, sin señas y sin un recado, abandonado y viviendo en tu piro de tu amor. Enamorado, dispuesto y apasionado, sin un recado, abandonado y viviendo en tu piro de tu amor.